Esos están muertos de hambre, se han quedado con... Yo también, ¿y si nos cubrimos un plátano? No, no sé. Con la carne le voy a comer el plátano. El día de hoy, en la Casa de los Famosos, los habitantes de Cuarto Tierra se quedan con hambre y es que en la mañana solamente comieron unas arepas que preparó Gregorio. Posteriormente de comida comieron huevos con frijoles y ahora, como puedes ver, se están echando su pan con mermelada. Recuerda que Tali, literal, solamente comió un pan con mermelada porque ella mencionó que no le gustaba y que no podía comer frijol. Además, pues tenía huevo. Tanto así que Lupillo, Gregorio, Ariadna, le ofrecieron prepararle el huevo y simplemente no quisieron. Y bueno, pues ya le están dando baje al pan por la noche. Mientras tanto, cuando Maripilli se dio cuenta que Bebeshita se acercaba al Cuarto Tierra le dijo desde lejos, tú no entras y Bebeshita se regresó. Ella iba a ver a Clovis porque evidentemente ellos cinco están aquí comiendo mientras Clovis estaba en la habitación y simplemente Bebeshita se fue enojada diciendo que no va a dejar entrar a Maripilli al Cuarto. Que se las va a pagar y se las va a cobrar. Además de esto, lo que fue Cristina mencionaron que sí, se quedaron con hambre de lo mal que ellos están comiendo. Así que ya se está notando lo del presupuesto aquí porque antes no eran como que hacían esto, pero ahora que ya son independientes en tema de presupuesto, pues le están dando baje a la comida. El detalle es que quizás ahorita se quitan el hambre, pero son siete días y no les va a durar la comida siete días si van así. Aún así, veremos lo que sucede. Y Bebeshita, como te menciono, quedó ardida después de que Maripilli la corriera. Recuerda suscribirte y nos veremos en el próximo video.